¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué bien! Como siempre, ya sabéis que tenéis hasta el día 12, aprovecha, primavera 12, 12% en un cheque de descuento, ya lo estoy diciendo. Señores, una de las mejores voladeras del planeta Tierra, me encanta, decidme lo que queráis, siempre habrá que a alguno no le guste, pero al que no le guste ya sabe, que no lo vea, y si lo haces mejor, demuéstralo, punto, mirad. ¿Cómo lo he puesto? Mirad, señores, mirad qué plano general de las voladeras, mirad. Esto es un box, están todos, hay que ponerlos todos, porque esto voy a poner en verde, en beige y en verde, voy a poner en verde aquí, este en beige también, voy a poner este en verde y aquí en verde. Dos en verde y dos en beige, ¿vale? Uno sí, otro no, al del fondo y este. Bueno, ya lo veré. Bueno, en fin, pues voladera, mirad, puertita, está todo, la parrilla, que se puede pisar lo alto, mirad, lo veo, no. Es lo que os dije, y pues saco el cruce de parrilla en parrilla, vamos a saltar por aquí. Mira por aquí cómo va, va, 100 posaderos, 100, va, 5 en este lado y 5 en este lado, en este lado que se entra en la puerta, ahí está mi papi, o mi mami. ¿Qué me pone ahí? Uy, han cerrado la puerta, el señor fantasma. Bueno, pues vamos que nos vamos. Eh, 100 posaderos, que me faltan unos pocos, lo veo, ¿no? Están los tornillos, estos son de kitipop, de FTA. Mira, lo veo, ¿no? De kitipop, un tornillito, mirad. Todo se hace una pieza y se cuelga. Ya está, ahí, ¿vale? 100 posaderos, 100, por cada boxer. 100 posaderos individuales. Coño, con la actualización del móvil, joder, que estaban motivados. Aquí, ¿qué tenemos? Los grifos, que irá tu sistema automático de agua, porque se bañan y diréis, Juan, que se cague. En todo caso, cagarían nada más esa parte de ahí, porque esto de aquí va libre. Aquí lo que va, va ahí, es grifo. Aquí, para yo verlo, porque me gusta verlo. Mirad, en este lado, bizcocherita. Aquí, 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 aquí y aquí. Si fuera necesario más comida, lo pusiera por este lado también, ¿vale? Por este lado. Que si cae, cae la mierda, el hueco ese, ¿vale? Habría que limpiarlo. Vamos a ver, no sé si habrá algún problema o no. Vamos a ver. Esto se cerraría de aquí, se pusiera el grill. El grill largo allí, como veis en aquel lado, me voy por aquel lado, ¿vale? Voy así, da igual. Bueno, va aquí. Vamos por este lado. Aquí iría el grill, lo pusiera aquí el grill. Y como yo quiero que vayan comiendo, o poquito a poco, y cambiando, yo no hago una cantidad grande, sino lo que se vayan a hacer por semana. Aquí tenemos estos pocederos que se ponen aquí, comen, y están independientes. Ahí le pondría la bizcocherita. ¿Y qué veis en el suelo? ¿Qué es lo que veis? Mira, ¿qué os dije? ¿Qué es? Un corcho de un centímetro. Esto vale un euro. ¿Un euro un metro por dos? Un euro, ¿vale? Un euro con algo. Yo qué sé. Miseria, vamos a ver. Y aquí, ¿qué va encima? Mira, 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 qué es esto, tan guay. Nuestro distema rollo. Con lo cual, cuando se caga nuestro padarito, tiramos el distema rollo y ya está. Y pasa justamente por debajo. Ya lo dije que esto estaba pensado, ¿eh? Le he dado muchas vueltas al zoto. Mira por ahí. Lo veo, ¿no? Pasa por ahí, pasa la misma tubería de cobre. Hace como de tope. De rollo. El rollo está ahí escondido. Lo veo, ¿no? Debajo de la voladera. Es que no estorba, mirad. Lo veo, ¿no? No estorba. Está metido debajo del hierro. Aquí están las puertas. Que ya me voy a quedar. Ya no voy a continuar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más he puesto hoy? ¿Qué más he puesto? Pues mirad. Los palos con las subvenciones estas. Los palos con las subvenciones. Aquí. Con las subvenciones que van de 12. Y cada uno los boxes. Si os fijáis, está todo individual. Para que entre un individuo por cada uno. Todavía me hay que poner algunas cositas más. Lo veo por aquí, por aquí, por aquí. Lo veo. Va a descuadrar. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale. Esto por aquí, que se ve flipante. Para las voladeras. Bueno, y por aquí, ¿qué he puesto? Pues he puesto pozaderas individuales en el teso. Provisando los tesos de las voladeras. Sobre todo los tesos. ¿Por qué? Porque yo quiero que nadie, que nadie, que vuelen a lo largo. Tú, tú, que se pose aquí, pero individuales. Que estén cuando se pose, individuales. ¿Por qué? Porque después tenemos el típico que pica. Y nos jode todo la viaria. Y si quieres estar uno tranquilo. Se posa aquí. Se posa ahí. Se posa allí, 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 allí. Pero que esté independiente en el techo. Y aquí, para que jueguen como son nuestros adultos. Nuestros niños. Pues aquí un espejito. Lo que no, que estoy aquí grabando. Nuestros pejitos. Y que esté aquí, que está doble. Lo que no. Pero aquí nuestro columpio. Que estén, pero individuales. Aquí nos entran dos paros. Individuales. Individuales. Intentad individuales. Lo que no. Aquí tenemos, lo que no. El columpio. Que me lo voy a cargar. Me voy a cargar. ¿Vale? Y ahora. ¿Qué me quedo por poner? Pues mirad. Ahora cuando vaya a la tienda. Por aquí. Y pondré todo esto. Palitos individuales. Por todo este lado. Para que se apoyen. No por ahí. Porque por ahí se me cagan como he dicho ahí. Pero por este lado. De aquí. Para allá. Que se cagan aquí lo que quieren. Que aquí se limpian. De aquí para acá. Todos individuales. Palitos individuales. Todos. Para que estén individuales. Y se aprovechen. Y se posen. Y yo hasta aquí. Que no me gustó la cerveza. Estoy aquí. Estar aquí. Estaré viendo los paros. Como de mañana. Y disfrutando. Me ha costado. Tres semanas piñón. Trabajando. De sábado a domingo. Manos reventadas. Pero he estockeado de lujo. Las parrillas son de aquí tipo. Es decir. Estos se levantan. Lo que no. Se levantan. Y ponemos otra. Que tengo de repuesto. Tengo. Ocho. Ocho. Tengo de repuesto. Te quito. Pon que esto no es. Que se levante. Y ponemos otra. ¿Vale? Esa habrá algunos paros. Ya de prueba. Y poquito a poco. Señores. Ponerme la cara de comentarios. ¿Qué os parece? Por favor. Decidme la verdad. ¿Cuál? Una mierda. Bueno. Yo la he hecho con todo el corazón. Que se puede mejorar. Todo. Yo no tengo idea de nada. Pero intento hacerlo lo mejor posible. Por lo menos le pongo corazón. Y os lo digo de verdad. Me encanta. Esta la voy a poner en verde. La otra la voy a poner. No. Perdón. Esta está en beige. Y blanca. Y la otra la voy a poner en verde entera. Y ponerme. ¿Qué os parece? Muchísimas gracias. Gracias. Por estar aquí. Esto. Sin ti. He estado muy desmotivado. Ahora estoy motivado. A tope. Mil millones de gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta otra. Amigos los canarios. Hasta otra. A mi YouTube. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Y ponerme. ¿Qué os parece? Un saludito. Hasta luego.